Hola y buenas a todos jugones, continuamos con otro capitulito de Drakensand Drakensand, bueno, quería comentaros que a base de los mensajes que me habéis estado dejando y tal, nos está costando conseguir jugar una partidita juntos, pero porque vamos en horarios completamente distintos Así que directamente lo que he decidido ha sido que para todos los que tengáis Twitter, os metéis, simplemente me buscáis Master Diminium Y bueno, pues ahí cada vez que me vaya a conectar, mandaré un mensajito simplemente para que le llegue a todo el mundo en plan de, ojo que voy para dentro Y ya está, y así no tenemos problema ninguno y seguro que nos encontramos Vale, de todas formas, bueno, voy a intentar en la medida de lo posible los capitulillos estos, grabarlos En lugar de grabarlos como los estoy grabando ahora por la noche, los voy a intentar grabar a mediodía Más que nada porque, bueno, ha empezado el evento de, bueno, ha empezado, por lo menos a mi me ha salido ahora El solsticio de luna y son 24 horitas nada más de evento Con lo que, de hecho, me voy a poner un poquito para atrás un momento y así os lo puedo enseñar Vamos a ver, eh, oferta, no, no, oferta no Vamos a irnos a misiones directamente y aquí en misiones En misiones, ¿dónde está? ¿Dónde huevos lo tengo yo esto? Vamos a ver Eh, inventario, eventos, 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 tienda ¿Dónde era esto, macho? Le he mirado, acontecimiento, joder Le he mirado hace un ratito y se me había ido Vale, aquí tenemos el evento luna nueva Dice, viaja con la magia entre mundos de Tabua a la legendaria tierra de Blackboard Hecha madera férica en el caldero mágico para obtener fuego férico Impide el ritual de sacrificio de una virgen y consigue poder férico Usa el poder férico en la batalla contra Carabosa Vale, y, eh, bueno, pues, eh, según vamos completando tema de esto, de, de, de lo del fuego férico Vamos a ir alcanzando distintos hitos, eh, lo primero que nos van a dar va a ser el pergamino mágico de Malisa Que dice, solo con ayuda a este poderoso hechizo de fuego férico Podrás detener a Carabosa, la malvada reina arácnida de las hadas Esto ya nos está dando la pista de que vamos a tener que conseguir estos eventos sí o sí, ¿vale? Eh, tenemos por aquí más, eh, por 140, otro más, ¿vale? O sea, como que vamos a tener que conseguir todo esto para acabar con Carabosa Y luego después ya, estas son las recompensas que nos van a ir dando Como veis, eh, son objetitos que, en general, eh, están muy requete bien y nos pueden servir Eh, a mí concretamente me aumentan algunas de las cosas Pero, bueno, en general, ahí ando, ahí ando Yo creo que esto, por ejemplo, esto sí que me vendría muy bien Eh, aumento de puntos de vida de 40 a 120 Más 40 de valor de armadura, daños máximos más 5 a 12 O sea, está muy bien Y luego después, aparte, si os fijáis, tenemos equipamiento de buscador de brujas Y, bueno, por piezas de equipamiento a juego, eh, te van dando bonificaciones, ¿no? O sea que, es una cosita para completar No sé si luego después a lo mejor grabaré un vídeo intentando, intentando hacer algo de eso Pero, eh, bueno, lo tengo que mirar porque no sé si lo podré hacer yo solo Eh, si puedo, pues genial Y si no puedo, pues nada, pues me tendré que esperar y ya está A tener a mi Wito, como decía el otro Así que, nada, ya os digo Eh, se avecina una época, una época buena para todo este tipo de cositas Así que, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Muy bien, vamos a tener aquí oportunidad de jugar con, con vosotros Eh, y nada, bueno Bueno, pues va a ser un poquito un invierno Aparte que ahora seguro que muchos de vosotros, eh, pues os vienen un poco las vacaciones Seguro que vais a reventar el ordenador Así que, nada, pues a ver si podemos echar ahí unas partiditas buenas juntos Que la verdad que hay ganas de echar por ahí un poquito Un poquito de, de gaming ahí del bueno Vale, me quedan ya menos raíces Esto ya se va acercando a su fin Y bueno, la verdad que no me han dado más misiones aquí O sea que, casi con toda seguridad tendremos que ir cambiando ya de zona Creo que este es el último vídeo de esto que voy a grabar en este área No estoy seguro, luego es por lo mismo que equivoco Pero yo creo que sí que va a ser el último A ver, me ha salido por aquí otro bichito Y ya es afuera Vale Pero tiene buena pinta Bueno, me he unido recientemente A una, a una red Que, bueno, estoy viendo un poquito a ver como, como funciona el tema Porque, bueno, como este es un canal pequeñito Yo no, bueno, pues por desgracia o lo que sea Lleva muy poquito tiempo Me hubiera gustado haber empezado antes con todo esto Pero bueno, llevamos poquito tiempo Y eso implica que, bueno, pues a nivel de crecimiento Para poder compartir las cosas que voy haciendo con más gente Pues he querido mirar un poco como funciona lo del tema este Lo de las redes, vale Las networks Y bueno, pues lo iremos viendo A ver si con eso conseguimos ser unos cuantos más Que estaría muy requiteviendo La verdad O sea, el hecho de poder compartir con más gente Una afición como esta Me encantaría Luego después aparte Sigo, sigo con los juegos de Minions Que no os creáis que está la cosa parada Sino que estoy en una fase que es más de programación Estoy elaborando menos Y bueno, pues como toda buena fase de programación Hay que testear, hay que machacar Y bueno, pues voy sacando las cosas adelante La verdad que estoy súper contento Súper contento Tengo muchísimas ganas de enseñaros cómo va Porque bueno, he estado implementando un montonazo de cosas De los primeros vídeos que os enseñé A lo que va ahora Aprovecho y me peino mientras tanto Porque tengo ahora mismo ahí una peluca espectacular La verdad que de los primeros vídeos A lo que va ahora Es espectacular el cambio que está dando Al menos a nivel interno Porque a nivel externo Bueno, pues evidentemente Muchas de esas cosas no se notan tanto Lo noto yo porque sé que lo estoy implementando Pero bueno La verdad que muy muy contento Con muchas ganas Y mucha ilusión la verdad Porque yo creo que hay un proyecto muy interesante Y yo creo que os va a molar el tema Cuando ya salga adelante Tengo planteamiento de hacerlo como Si fueran como A ver, ¿cómo explicarlo? Como mini No mini juego Porque no es mini juego Pero sí como campañas Por decirlo de alguna forma Lo bueno que tiene esto es que Como yo el juego Lo voy a meter en la página de Daiminium Daiminium.com Por si queréis echarle un ojillo No hay mucho puesto la verdad Pero ahí es donde quiero subir el juego Y la idea Lo bueno que tiene esto Es que yo puedo estar editando E incluyendo cosas nuevas Mientras que vosotros estáis jugando Eso Lo bueno que tiene Es que yo puedo implementar Como áreas nuevas Puedo implementar al mismo tiempo también Bueno, pues Distintas Hostia, ya está aquí el arborio este Que me cae como el culo A ver Espérate Espérate quietecito Y juega con aquel Y a mí déjame en paz Que a mí cada vez que me toca Tío, me revienta Vale, pues Un poco el rollo lo que os digo Es eso O sea Mi idea es ir como Haciendo como Como pequeñas expansiones Vale Dicho así De una forma un poquito básica ¿No? Pero Pero el caso es que Os voy a soltar El juego como por cachos ¿Vale? De tal forma que La aventura esté siempre activa Y prácticamente Bueno, pues cada Cada tres semanas Tengáis un área nueva ¿Vale? Es un poco Es como un mega reto Pero Pero yo creo que Que eso es lo que le va a dar gracia Vale Uy Casi me enganchan No sé cómo voy Con esta misión No sé cómo voy Voy a mirarlo Voy a aprovechar ahora Que creo que Vale, no Vienen por aquí Bueno, mientras que me Voy petando a estos Voy mirando a lo otro Me faltan Mata 25 raíces No, ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Pues creo que ya podemos Pasar a lo siguiente Vale Este lo voy a marcar Porque Me imagino que se irá Desde fuera de aquí Así que Vamos a verlo Vamos a ver cómo vamos De misiones Pues Como os decía O sea Mi idea es Ir soltándolo como Como poco a poco ¿No? Por decirlo de alguna forma En plan Ahora os meto una parte Luego después os meto otro cacho Y así Para que el juego Este siempre vivo Que Que yo creo que es una de las cosas Que es clave En el desarrollo este Que siempre se vean Actualizaciones Siempre se vea movimiento Y que no sea simplemente Soltar el juego y ya está Sino Estar implementando cosas nuevas Continuamente Que tengo un montonazo de ideas Tengo un montonazo de cosas Ahí pendientes Pero Pero vamos a ello Excelente Dentro de poco redactaré un telegrama Que informará De mi victoria Contra este depravado Fenómeno de la naturaleza Ahora me viene a la cabeza Que la guardiana A los muertos Me habló de un alma arbórea Seguro que era pura palabrería Quiero estar seguro De que esas raíces vivientes Han sido realmente exterminadas No vaya a ser que después Mi reputación Se haga Vale Esto ya Fuera Porque es una re Y no tengo ganas de hacer res Vale Me han dado por aquí otra misión nueva Vamos a ver La tierra se ablanza Sobre su inminente muerte En la naturaleza Se levanta y se dirige En nuestra contra La leyenda habla De un espíritu arborio Legendario Que desde hace siglos Descansa la gruta de las raíces Vale Pues Vamos a por el espíritu arborio Me lo acabo de cargar La verdad que Si me hubieran dado la misión antes Esto es una de las cosas Que más rabia me da Pero yo entiendo que Que está hecho Con la intención Que estemos jugando ¿No? Continuamente Entonces claro Como que No te dan la La misión Para que luego después Tengas que volver Sigas matando bichos Etcétera O sea Está todo como Como mega pensado Evidentemente Vale Vamos a cargar nosotros A todos estos bichos Y después vamos a por el espíritu arborio A muerte Ahí Oh Ay Que se me Me sobrevive Que cabrón Vale Fuera Fuera Bueno 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 Mis habilidades con el mago Evidentemente Van mejorando Conforme también Me voy haciendo un poquito a él Porque Bueno pues ya sabéis que Que desde que empezó la serie Llevamos Este creo que es el capítulo 22 O sea La verdad que Os agradezco muchísimo A todos los que Os estáis viendo Todos los vídeos Yo entiendo que Que hay vídeos que pueden ser Un poco más pesados Por eso Intento Intento en la medida de lo posible Hacerlo más a menos Lo más a menos posible Pero bueno A fin de cuentas Son Son como sagas ¿No? Entonces Bueno pues Quiero que veáis un poco El avance de todo esto Y Y bueno pues como pasa con todo Pues habrá un día en el que A lo mejor ya no quiere nada más Que hacer por aquí O O ya Resiste todo Muy repetitivo Y Y lo dejamos descansar durante un tiempo Mientras que meten una actualización O cualquier cosa por el estilo Pero bueno Pues de momento parece que Que está bastante lejos Todavía Esa Esa época ¿No? Porque Queda mucho por hacer todavía Así que De momento Os va a Aguantar Esta serie Al 100% Vamos a ver Muere por ahí Muere por ahí Vale Me han tirado ahí Unas botitas Que vamos a Echarles un ojito A ver que tal Bueno no paran de salir Bichos de estos Es que un poquito Hasta las Olas ya de De matar árboles O sea que Tengo ganas de cambiar Ya de De zona Lo que me gusta También de estos juegos Que Cuando un área Ya como que se hace repetitiva Puedes cambiar a otra Eso Me encanta La verdad Me encanta A ver Que eso tiene que saludar Bueno Pues nada No me mejoran Así que Seguimos pillando Perfectos Vale El espíritu arbóreo Estaba Ahí en el centrito Así que Vamos a venirnos por aquí Y vamos a ver Si le cascamos Creo que lo llevo ya Prácticamente todo preparadito Vale Por aquí vienen estos Otros poquitos Que se van Para su casa Otros poquitos Por aquí Fuera Bueno Ahí ha caído Pero esto creo que Es un bastón ¿Verdad? Es un bastón Los bastones Ya sabéis que me dan Un poco de rabia Porque no me gusta No me gusta ir Solamente con Con el arma De dos manos Sino que me gusta Y siempre también Con el Con el objetito El orbe O la mierda Que sea en ese momento Vale Vamos a empezar A soltar por aquí Mierdas Vamos a soltar Por aquí con este Vale Y si no dejo Estas cosas En medio Donde no hay nadie Mejor Vamos 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 Este cae Este cae Este cae Ya está Vale Perfecto Bueno Pues ya nos lo hemos pelado Ya podemos ir a entregar Esto ha sido muy facilito Muy facilito La verdad No sé si a lo mejor Me va a salir hoy Un capítulo un poco corto Espero que no Pero la verdad Que me quedaba muy poquito Por hacer ya en este área Estaba yo Estaba ya todo Prácticamente dominado Pero bueno Por lo menos que subamos Vamos al nivel 23 Por cierto No llevo No llevo esencias Me acabo de dar cuenta Que no llevo esencias Y bueno Pues cuando No llevas esencias La fuerza de combate Te baja Vale Eso también para que lo sepáis Y por cierto Estaba mirando Os acordáis que Os dije que Que bueno Cuando juegas con Con otro jugador En grupo Y tal Te dan como bonificaciones Vale pues efectivamente Aquí tenéis Los márgenes de bonificaciones Más 1% A los puntos de vida Y más 1% A los puntos de experiencia Cuando hay dos miembros Y va aumentando En un 1% A cada cosa Vale Conforme van habiendo más Eso quiere decir que Si está la parte llena Están los 5 Los 5 miembros del grupo Nos van a dar Un 5% A los puntos de vida Y un 5% A los puntos de experiencia Vale Eso está muy bien Lo que pasa Que tiene también Su contrapartida Y es que la gente Se mete en parties Y al final No juega con la gente Sino que lo que hace Es que simplemente Se mete en la party Para pillar Para pillar ese bono Y como te toque Una diferencia de niveles Un poquito importante Y estés en la misma zona Prácticamente Ya sabes que Te van a hacer un bloqueo De experiencia Y te van a joder El espíritu arbóreo Ha caído Entonces a lo mejor Esa vieja alma Encuentra el camino A la paz eterna Pero esta tierra Aún contiene la respiración Su alma se consume Ningún cuerpo puede vivir sin alma Ojalá el creador Eleve nuestros cuerpos Hermano Vale Pues ya está todo por aquí Y ya están todas las misiones En azul Eh bueno De conexión diaria Cuarto día seguido Mirad todo lo que llevo ya La bomba antimonstruos Definitiva Al estallar esta bomba Causa daños muy graves A todos los monstruos Que se encuentran cerca de ti Bueno eso puede estar muy bien Como Como escapatoria ¿No? Por si Por si en un momento dado Te encuentras ahí Mega petado Está muy Re quiete bien Vamos a ver ¿Me dan algo? No Pozima curativa universal Y las gracias por participar Eh Vale Esto no lo voy a coger de momento Porque Eh Ahora me voy a Me voy a mirar Otro área Vamos a ver Donde podemos ir ya Vamos a intentar terminar Las misiones Que nos quedaban por aquí Salimos fuera Ya esta zona Ya me aparece en verde No se si lo habéis visto Nivel 20-22 Con lo que Bueno pues ya lo tengo Bastante superado Eh Tengo que ir ahora Hasta allí Arribota Así que Caballito Y pa'lante A caballito de palo A caballito de palo Vamos a ello Voy a intentar que no me toquen En la medida de lo posible Porque ya sabéis que como me toquen Me descabalgan Y me puedo encontrar En una zona un poco puteante A ver Por aquí Por aquí Por aquí No Mierda Vale Justo Justo lo que acabo de decir Pues eso Vale Perfecto Me encanta Adoro montarme en el puto caballo Y que me Venga Y esto que es Aquí salta Lo Pero que hace Me saltan aquí así Venga ya está Ya está Ya está Liquidado Liquidado El sello Lo voy a pillar por si acaso Que creo que Puedo tener suerte Puedo tener suerte Daño más 9 Perfecto Vamos a pegar ahí un poquito más Eh Vale Me vuelvo a montar en mi caballito de palo Y Seguimos A caballito de palo A caballito de palo Venga 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 Ahí Pégale Pégale Chaval Hay que acabar con la maldad del mundo Venga Vamos por aquí Pam Pam Me estaba gustando en la historia esta Que estaban utilizando ahí como un rollo De que los enemigos tenían como dos facciones Que estaban los cornudos Tal Bueno Cornudos O los cornamenta estos O como se llamaran Pero Parece que lo han dejado todo Como un poquito todavía en el aire No terminan de definir Quien es el enemigo A quien tenemos que buscar Y todo ese tipo de cosas Que la verdad que estaría muy bien Que lo definieran un poquito ¿Qué tenemos por aquí? Ah Bueno Esto Iba a decir Me lo hago a caballo Pero claro Han tenido que aparecer estos dos Hostia Arañas Que puto asco Que asco me dan las arañas Vale Quita Tu bicho Vale Ya estoy recogiendo Ah Que puto asco las arañas Vale Eh Nivel 2 Que pasa Otra araña Coño Tira Para ella tomar por culo Vale Eh Vamos a ver Esto por aquí No Ah No puedo cogerlo Vale Porque voy a hacer los trinques De inventario ¿No? Bueno Estas raíces caen Pero rápido ¿Eh? Ya está Ya está Y bueno Y otra arañita por aquí Que se la he llevado de regalo Vale Tengo que tirar algunas cositas Porque Eh No me deja No me deja trincar ya El objeto este De las notas del Nefertari Así que vamos a tirar Mierdotes Como este Mierdotes Como este Y listo Vale Puto asco mayor Más grande De arañas O sea Cuando me encuentro Una puta araña En mi casa Es Es Lamentable ¿Vale? Pero Pero No puedo con ellas O sea Tengo que Tengo que pedirle a alguien Que la mate Y tal Porque es que me Me resulta Fíjate Las cucarachas No tengo problemas Con las cucarachas De hecho Cuando dice la gente No Hostia Es que pisas una cucaracha Y cruje Que asco ¿Vale? Algunos habréis estado Allí en casa En plan de Que ascazo Vale Bueno Pues a mi Eso no me da asco Pero en cambio Las arañas Con sus patitas No me han gustado nunca Y eso que Desde pequeño Jugaba Bueno Pues como hemos hecho Todos los críos Creo yo Tenía un En el patio De allí De la casa De mi pueblo En Santa Cruz De Modela Era un patio De estos Que tenía las paredes De cal Y bueno Pues en la cal Evidentemente Como es blandita Pues resulta Que se metían Se metían Las arañas Y hacían ahí Sus cacheritas Y todo eso Y yo Como Bueno Pues un Félix Rodríguez De la fuente Cualquiera Pues me dedicaba A echarle Hormigas A esas arañas Que salían Y veían nada más Que como dos patitas Sabes Que salían Y claro Veía hace pronto Que salía así Como toda la araña De golpe Y no tenía Y no tenía problema O sea A ver Me resultaban Un poquito Como repelentes Pero como que Las aguantaba Pero joder Con el paso Del tiempo No se No se Son como criaturitas Que lleva Encima Y salen todas Corriendo Cada una Por un lado Bueno Es como Mega asqueroso O sea Que yo que se Que hay que amar Todas las criaturas De la naturaleza Porque si no hubiera Arañas Habría muchos Más mosquitos Si hubiera muchos Más mosquitos Nos quejaríamos también Y muchas más moscas Y sirven para Llevar un control De la naturaleza Pero cuanto más lejos Mejor O sea Que controlen La puta naturaleza En la otra Puta punta De mi ciudad Cuanto más Lejos Mejor Me dan Puto asco O sea Puto asco Auténtico O sea No es No es miedo Como tal Es asco Me dan asco Creo que he aprendido Con el tiempo A identificar Mis sentimientos Con respecto a las arañas He tenido mucho tiempo Para meditar sobre ello Y me dan Puto asco O sea Ya está No Eh Que La verdad que Admiro muchísimo A la gente que Que tiene arañas En su En su casa Y tal Valor de armadura 175 Hostia Esto hasta que te cagas Pues creo que me la voy a poner Para adentro Me mola Me mola He bajado ahí un poquito La fuerza de combate Pero me da igual Me ha molado Vale pues eso Admiro Admiro muchísimo A la peña Que tiene Tiene en su casa De rarios Y tal Y tiene ahí Las arañas Y todo eso Pero Pero es que a mi En general Todo lo que tiene que ver Con Con el mundo arácnido Uff Madre mía Escorpiones Por ejemplo Por poner un ejemplo Estuve viendo el otro día Un Eh Bueno pues Una imagen que venía Que decía eso Que Decían los escorpiones Son como Como la obra De la naturaleza En la que Han querido jodernos O sea directamente Porque es Parte de araña Tiene luego después Como Como la La picadura De una avispa Tiene luego después Las pinzas De un cangrejo O sea Es como El puto bicho Perfecto Para Para odiarlo Bueno pues Se ha descubierto Ahora Un tipo De De avispa No me acuerdo Donde era Era en Bueno pues Por latinoamerica No se exactamente Donde era Que es Una jodida avispa Con cola De De Directamente O sea Con la puta Cola De un escorpión O sea Lo único jodido Que le faltaba Al escorpión Que era volar Pues ahora ya pueden ¿Sabes? O sea No se Bueno me imagino Que serán imágenes Esas que son Como exageradas En plan Como cuando estaban Con lo de la La araña goliath Esta Que me vi un montonazo De cosas también Sobre la araña goliath Porque me resultaba Super curioso Que Que realmente existiera Una araña Tan Tan jodidamente grande ¿No? Porque te la pintaban Como Como la polla O sea en plan Que llegaba la araña Y te llevaban la boca ¿Sabes? Y ya está Y se acabó el mundo Uh Que guapo Pedazo de objeto Más 8 Más 98 De valor de armadura Uf Y aumento de puntos de vida En 74 Bueno Pierdo ahí puntos de vida Pero es que me da igual Me protege que te cagas O sea Prefiero Prefiero ir protegido Protegido Que tener muchos puntos de vida Vale Genial Genial O sea Buah Perfecto Bueno pues El caso es que Efectivamente Bueno pues La araña de Goliat La utiliza mucha gente Para Para tema de De tenerlas en En casa Vale Porque son así como Muy tranquilonas Y tal La verdad que Yo que sé La veía es que decía Vale pues no pasa nada Pero Pero joder Daba Daba también así como Mucha grimilla Porque se veía Había un vídeo De un Un Bueno pues Un Biólogo De otro Que se había encontrado una Y era como que Era mega grande O sea Mega grande Y si no Luego después Habéis visto esa otra Que es como La araña Cangrejo Que es Está en las palmeras Las de coco Que son ahí Es como un puto cangrejo Pero Pero Hay inmenso también No sé La verdad que Me como un montonazo De documentales y tal Me mola mucho La naturaleza Soy Bueno Completamente A favor de De la naturaleza En contra del maltrato animal Y todo ese tipo de cosas ¿Sabes? Y la verdad que Admiro la capacidad De adaptación Que tienen Que tienen Que tienen los animales Pero ahora Las putas arañas ¡Uah! ¡Qué asco! ¡Uah! Creo que lo he dicho Unas cuantas veces En este vídeo Pero es que realmente Me da un puto asco 20 de 30 Me faltan 10 Y termino con esto A ver si consiguiéramos Sacar de aquí Por lo menos Bueno voy a sacar Otros dos más Uno más Dale Perfecto Os he soltado ahí Una chapa Pero Pero de las buenas De las buenas Pero Bueno Así conocéis un poquito más Sobre mí Que también De vez en cuando es interesante Me gustaría saber más También sobre vosotros Vuestros gustos Inquisitudes Que por cierto Me gustaría saber que Si os han molado Los vídeos estos De los otros juegos En plan El Dungeon Keeper El Team Hospital El Infecto Nator Y todas esas Esas cosillas Por saber si Si queréis que Aunque no sea una serie Como tal Pero por si queréis Que de vez en cuando Suba algún vídeo De todos esos Así Jueillos por ahí Que me encuentro interesantes Hoy por ejemplo Estaba viendo uno De Coca-Cola Que me ha resultado gracioso La verdad que Era de Coca-Cola No De Cola Kao Coño Estaba gracioso el juego Era en plan Como que Bueno pues Tú llevabas a un Jugador de rugby Y tenías que atravesar El campo Y la verdad que Estaba bien Porque te Intentan placar Y toda la historia Y tiene ahí como Una física El juego Un poco extraña Y aunque tú Lo mandas Para una punta Para que no te Trinquen Y tal Al final resulta Que el personaje Se mueve también Y como que Tiende a tirar Hacia el centro Con lo que Cuando vienen a por ti Pues al final Te acaban puteando Creo que Tengo todo ¿Es posible? Tengo los 32 Vale Envenenadoras De la que la red ¿Esto Esto es aquí? No esto no es aquí Esto ya es en otro área Pues Yo creo que lo voy a dejar Entonces aquí Vamos a parar Vamos a parar el vídeo Yo creo que Hemos avanzado Bastante Hemos completado Un par de misioncitas más Y Bueno pues vamos a ver si En el siguiente vídeo Podemos terminar con este área Y vamos a seguir Descubriendo el juego Mañana A mediodía Me conectaré Cuando digo mañana Me refiero a hoy ¿Vale? Porque lo estoy grabando Este vídeo por la noche Así que Como este vídeo saldrá A las 8 de la mañana Bueno pues que sepáis Que a mediodía En torno a las 4 Más o menos Me conectaré Para intentar Bueno pues hacer Con alguno de vosotros El tema del solsticio Para que la gente lo vea Tanto el tema del solsticio De invierno Como el de La Luna No se que Joder ya se me ha ido El Luna nueva Este ¿Vale? Así que Nada ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Comentar Decídselo a vuestros amigos Decídselo a vuestras madres Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!